De cantar en la iglesia a convertirse en la reina del perreo. ¿Consideras que eres un referente de mujer empoderada? Eres una gran defensora de la cirugía plástica. Soy defensora de hacernos lo que queremos hacer. Mi papá siempre habla, pero a mí me dice, pero qué hija linda, yo sé hacer hijos. Claro que no, fue el médico. ¿Alguna vez tú has estado con alguien cualquiera del género? Mi amor, yo ya he estado con la industria prácticamente entera. Así es mi vida, yo hago las cosas que canto. Va a tener gente que va a decir, ay, qué terrible. Pero así es la vida. Con un hipnotizante movimiento, Anita ha puesto a perrear a todo el mundo. Pero este no es su único atributo para llegar a la cima, pues su personalidad tan única la ha convertido en la favorita de millones. Por desgracia, su forma de ser tan libre. Sus atuendos y sus canciones no han sido muy bien vistas por varias personas, quienes la han acusado de carecer de talento y hasta de valerse de sus atributos para ser famosa. Fue hace 29 años que llegó a este mundo la arisa de Macedo Machado. Pero a diferencia de la vida repleta de lujos y dinero que hoy presume, en su infancia solo conoció la miseria, ya que su casita se encontraba en un barrio extremadamente pobre de Río de Janeiro, donde sus únicos consuelos era el amor de sus dos padres y la música. Por desgracia, sus progenitores no pudieron lidiar con todas sus diferencias, así que, cuando Anita era muy pequeña, se separaron, dejándola con la música como su único refugio. Ahí, en medio de las favelas y con apenas un cuarto para sobrevivir, Larisa dividía su tiempo entre sus participaciones en el coro de la iglesia, conexiones de danza y canto. Desafortunadamente, cuando el negocio de su padre cayó en la bancarrota, tuvo que renunciar a sus clases artísticas. Aunque para muchas personas ese hubiera sido el final, para Larisa fue todo lo contrario, pues haciendo gala de todo su coraje y valentía, se inscribió en un concurso con el que ganó una beca, y gracias a eso pudo continuar sus estudios, y hasta cumplir su sueño de conocer Italia. Sin embargo, toda esta felicidad se terminaría, pues un monstruo le destrozó por completo la existencia. Cuando tenía 14, Larisa comenzó una relación bastante dañina con un hombre varios años mayor que ella, quien era sumamente controlador y grosero. Un día, cuando el sujeto no se encontraba en sus cinco sentidos, le expuso contra su voluntad a toda clase de atrocidades. Esta cruda experiencia cambió por completo su percepción sobre la intimidad, las relaciones amorosas, pero sobre todo de sí misma. Al principio, Larisa se sentía culpable de lo que había sucedido, por lo que comenzó a tener numerosos problemas alimenticios y psicológicos, que poco a poco fueron aniquilando su alma. Tras pasar un verdadero calvario, estaba lista para salir adelante. Eso sí, se juró a sí misma que jamás volvería a permitir que la lastimaran, y para lograrlo, creó una especie de alter ego que, a diferencia de ella, iba a ser valiente, fuerte, y no iba a tener miedo de expresar su opinión y se llamaría... A partir de entonces, Anita decidió centrarse en la música, así que luchó con todas sus fuerzas para brillar en ese complicado mundo. Al principio comenzó subiendo videos de Funk en YouTube, con los que llamó la atención del productor DJ Batutiña. Y luego, con más y más producciones, logró posicionarse en su natal Brasil para después, hacerlo a lo grande y ancho de todo el mundo. Sumado a eso, hizo colaboraciones con famosos de la talla de Madonna, Snoop Dogg y J Balvin, lo cual le ha ayudado a forjar una fortuna valuada entre los 20 y 30 millones de dólares. Sin embargo, su ascenso a la fama no la ha librado de los malos comentarios y varios puristas han salido de meritar su trabajo y menospreciarla, debido a sus letras, a sus bailes sensuales y la forma tan libre, en que habla de su vida íntima, y de sus arreglitos estéticos. Por lo que se han atrevido a insinuar que su éxito, solo se basa en la polémica, en exhibir sus curvas y en ser alguien sumamente inmoral y vulgar. El más mordaz de sus detractores fue el reguetonero Arcángel, quien mediante una publicación dijo que no entendía por qué las mujeres que mostraban su retaguardia pedían respeto. Aunque jamás mencionó a Anita, la brasileña se sintió aludida y no tardó en responder con una foto. Y un mensajito donde decía que había muchos hombres hipócritas dentro del género urbano. Pues mientras en sus videos y en sus letras trataban a las mujeres como si fueran pedazos de carne, después se hacían los santos, y se horrorizaban cuando una dama mostraba algo de piel. La forma tan contundente en la que cayó al músico generó muchas opiniones a favor, incluida la del mismísimo Alejandro Sanz, quien le mostró su apoyo a través de un tuit. Sin embargo, este no ha sido el único hombre con quien ha tenido pleito, pues recientemente tuvo un encontronazo con el presidente de su país, Jair Bolsonaro. Todo ocurrió cuando el mandatario quiso colgarse de la presentación de la carioca en Coachella, para promocionarse rumbo a las próximas elecciones. Esto no le agradó nada a la cantante, así que no tardó en decir que aquel sujeto era una vergüenza para su país, y en bloquearlo de sus redes sociales. A pesar de su difícil historia, hoy en día Anita sigue cosechando éxitos. Y aunque para algunos su música solo es más de lo mismo, para otros se ha convertido en un símbolo de resiliencia, y sobre todo, ha enseñado que no debes de fingir ser otra persona, para satisfacer las expectativas de otros. ¿Y tú crees que el único talento de Anita es su cuerpo? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.